Hemos hecho un recorrido histórico sobre la Orden Franciscana Segla. Este es un grupo de mujeres y hombres que buscan seguir una vida de conversión sin dejar su realidad y que se asocian por lo general en pequeños grupos llamadas fraternidades. Las mujeres tratan de llevar el Evangelio al modo de nuestro padre San Francisco de Así, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Nuestro grupo se conforma también de pequeños grupos o fraternidades. Entre ellas tenemos a Nifra, niños franciscanos. Tenemos, vamos a, con un fuerte aplauso para que el niño Oscar Aniu nos dé su testimonio. Él representa y está en este grupo de Nifra. Adelante. Soy de Nifra y los vengo a invitar a Nifra porque conocemos a Dios, a San Francisco y a Cristo y hacemos viajes recorridos por el museo, donde nos explican todas las leyendas. Y inviten a su papá a la tercera. No te vayas, no te vayas, Oscar. Vamos a continuación a invitar a que pase al frente a Elsa Verónica García Sosa. Ella representa al grupo de Adofra. Este grupo está conformado por adolescentes franciscanos. Cumplió una edad aproximada de 13 y culminan a los 17 años. Bueno, invitamos a Elsa Verónica que nos dé su testimonio. Adelante. Bueno, en Adofra conocemos la vida de San Francisco para seguir su ejemplo. Nos dan temas que nos interesan a los adolescentes, pero sobre todo nos dan a conocer a Dios para amarlo y seguirlo. A ti, adolescente, te invito a que te integres con nosotros. No te arrepentirás. Un fuerte aplauso a Elsa Verónica. Bueno, ahora vamos a... no se vayan, no se vayan aquí, quédense. Vamos a invitar a Sonia Huerta Morales. Nos acompaña en este grupo de actores. Y bueno, ella nos dará su testimonio como hermana profesa de formación permanente. Adelante, Sonia. Así bien, les hacemos la cordial invitación para que pertenezcan a nuestra familia franciscana y conocemos más a San Francisco por medio del Evangelio. Un fuerte aplauso a Sonia. Bueno, también tenemos a la juventud franciscana. Se llama Kufra. Y tenemos como representante al joven Francisco Javier Morales. Vamos a pedirle que pase aquí al frente para que nos dé su testimonio de vida. Y un fuerte aplauso. Adelante, Francisco. Buenas noches, pase bien. Yo soy de la juventud franciscana. También ahí vemos formación humana, cristiana, franciscana. Conocemos desde el lado humano hasta el lado más santificante de nuestro padre San Francisco, de nuestra madre Santa Clara. Convivimos, bueno, somos una fraternidad de jóvenes, pero también convivimos con los dos hermanos de la OFS, donde sabemos tener esa fusión de la energía y el vigor de la juventud y de la experiencia de los hermanos que ya son más mayores. Los invitamos de 15 a 30 años, solteros, sin hijos, a las 5 y media en el convento, a todos los jóvenes. Nos arrepentirán. Dijeron, solteros y sin hijos. Bueno, nos llena de orgullo. Y bueno, estos bellos momentos, presentarles a nuestros hermanos y hermanitos. Nos llena también y nos satisface de que en esta tierra, en este convento que ustedes están viendo, se encuentran los restos mortales de nuestro padre Fray Antonio Marjil de Jesús. Estos se encuentran al lado derecho del altar del templo del convento. También existen en el Museo Privado de los Franciscanos algunas reliquias muy importantes, entre ellas sus sandalias, trozos de su hábito, su cantimplora, su báculo, una imagen que representa la peladita y que llevó en sus misiones el Cádiz donde consagraba y su crucifijo, entre otras muchas cosas. También nos llena de orgullo saber que en el Panteón Privado de aquí del convento se encuentra nuestro padre, Fray Joaquín de los Dolores Cabrera, primer comisario, bueno, fundador de la Orden Franciscana Seglar aquí en Guadalupe. Bueno, ustedes vieron que dentro de las actuaciones nos representaron a estos personajes santos e ilustres de nuestra Orden Franciscana Seglar. Quisiera ceder los micrófonos para que ellos mismos se presentaran. Por favor.